El público sueña con una hermosa Navidad, en donde los deseos se cumplen y los sueños se hacen realidad. Por eso, Super Sábado les presenta ahora, Sueños de Navidad. Vengan niños, vengan todos alegres a celebrar, traigo muchas cosas lindas que les quiero regalar. Vengo desde el Polo Norte, donde fábrico juguete, el trineo tengo afuera cargadito de paquetes. Hay regalos de esperanza, hay regalos de ilusiones, y una promesa de paz para todas las naciones. Vengan niños, vengan todos alegres a celebrar, traigo muchas cosas lindas, les traigo la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!